Estamos aquí, ¿vale? Humildes, en mi prototipo, ¿vale? Perfino, ¿vale? Humildes Vamos a ir a tunearlo, ¿vale? Humildes, como los gamberros, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Humildes Con mi Toyota Sport, 200 caballos, ¿vale? Humildes Perfino, ¿eh? La cosa Estamos manejando Aquí, manejando por la city, ¿vale? Mi concepto unido, ¿vale? Humildes Perfino, ¿vale?